Nos encontramos acá en la carrera 62 por calle 47, sector comprendido como la esquina de la presentación, donde cambia el sentido de circulación. Los que suben del parque por el alto de la capilla y van hacia el porvenir deben continuar derecho. Ya no pueden hacer el giro acá a la izquierda como se hacía anteriormente a tomar la presentación o a tomar la calle 45B, que es lo que comprendemos como quintas amarillas. Quienes transiten por la calle 47, centro, presentación, carretero, acá en la carrera 65 por calle 47, deben continuar derecho o en su defecto tomar a la derecha quienes van hacia Abreo o hacia el sector de los tanques. Acá el giro a la izquierda queda prohibido. O sea, quienes vayan deben continuar derecho a hacer el retorno en la glorieta que va a quedar o que queda en el comando de policía. Acá en el semáforo de Horacio, que es la carrera 65 por calle 42, el sentido de circulación quedará. Quienes salen del porvenir deberán girar a la derecha a tomar la glorieta del éxito. Ya que la calle 45, que es la de la capilla de la presentación, queda en un solo sentido de circulación, ingresando al porvenir o ingresando acá al semáforo de la 65. Quienes transiten por la calle 42, sector comprendido como los edificios del porvenir, al tomar la carrera 62, que es la carrera que sube a la presentación, pueden hacer el giro a la izquierda, subir hacia la presentación y continuar derecho a tomar la calle 47. Acá los demás vehículos deben continuar derecho hacia la glorieta del éxito. Quienes transiten por la calle 42 del porvenir hacia el éxito podrán tomar, al llegar a la glorieta, la opción de girar a la izquierda a tomar la calle 45B, que es la calle comprendida como Quintas Amarillas. O también lo podrán hacer al costado derecho, como se hacía antes, salir a Llano Grande, o dar el giro a la glorieta a tomar la carrera 56, que es la vía que comprende entre la glorieta del éxito y el semáforo del éxito. Ahí ya tendrán que girar al costado derecho, girar al costado derecho a tomar la calle 43, que es la calle de bomberos. Quienes transiten por la calle 43, que es bomberos, podrán subir por toda la calle 45B hasta la presentación. Allá se pueden tomar al costado derecho, a tomar la calle 47, a salir al carretero, o al costado izquierdo a tomar la capilla de la presentación, que es la calle 45. Ya hay que recordar que ya no podrán bajar o transitar de la presentación carrera 62 a la carrera 56, que es la carrera del éxito. Quienes circulan por la calle 43, bomberos del éxito hacia la presentación, al llegar a este cruce, que es la calle 45B, por carrera 62, podrán tomar al costado izquierdo la capilla de la presentación, a bajar por la calle 45 al semáforo de Horacio, o continuar hacia la calle 42 los edificios. O en su defecto, a la derecha, a tomar la calle 47, ya bien sea hacia el cementerio o bien sea hacia el carretero. La invitación es a la comunidad para que nos colabore aceptando este sentido de circulación en aras de buscar una mejor movilidad y evitar siniestros de tránsito. Tengamos en cuenta que a partir del martes 14 se inicia el cambio de sentido y se hará una labor pedagógica entre el 14 y el 20. Y a partir del 20 entraremos con otra semana posterior a hacer una imposición de órdenes con parendos educativas y después de esta semana ya entraremos a sancionar a aquellos conductores que no acaten este cambio de sentido de circulación.